Paso seis meses. Es que es lo que te quería comentar, que Dena desde el primer momento se nos presenta como una manipuladora, ¿no? En el sentido de que oculta su aspecto real, oculta su nombre real. Parece que, decimos que está buscando algo, pero es que también parece que se está escondiendo de algo, ¿no? O sea, ¿qué puede llevar a Dena a ser tan, no digo maliciosa, quizás es por precavida, pero sí manipuladora, ¿no? ¿Por qué esta manipulación? A ver, en cuanto a manipulación, Cuof es igual, ¿eh? Quiero decir, son el uno para el otro. Cuof manipula a Ben para que le enseñe, y así lo analizamos, y lo vamos a ver en muchos capítulos, como manipula a sus propios amigos, les miente, también a Dena, profesores, a todo lo que se ponga por delante. Son muy parecidos en ese sentido. Entonces, que haya un personaje bueno o malo, tampoco lo veo así, ¿sabes? Yo tampoco veo a Dena como un personaje maligno per se, ¿sabes? Yo creo que tiene un objetivo, igual que Cuof, y que en un momento de la verdad quizás no dudaría en llevarlo a cabo. Pero quizás Cuof tiene un objetivo, y la diferencia puede ser que por Dena sí que sería capaz de, digamos, de desviarse de ese objetivo o lo que sea, ¿no? O quizás no, y por eso se siente tan mal en el momento actual. Podría ser. También, ¿no? Incluso que ella sí tuviese ese... Imagínate, imagínate lo al revés. Que de repente así, como que parece que ella es así, y que en la última hora ella ya tuviese ese freno, ¿no? A ver, ya llegaremos cuando ospeculemos los orígenes de Dena mucho más adelante. Pero como ya lo dije en el directo, ya pues de aquí el corte da igual. Entonces creemos que Dena puede ser una Laki, ¿no? Que son la dama, la rama, perdón, de los Lacles que se instalaron en Natur. Sabemos que hay una pelea de toda la familia Lacles y cada uno se divide y adoptan en diferentes áreas y diferentes apellidos. Eso lo explica Caudicus en su libro, o sea, cuando lleguemos a ese momento. Será cuando lo desarrollemos bien. Pero, pero bueno... Y es por eso que quizás, por eso se oculta ella. El por qué se oculta, ya especularemos, no sabemos por qué se oculta, pero que esté buscando algo, por ejemplo, porque ella cuando está con la... es que es avanzarse muchísimo, pero bueno, ya casi el tema. Pero cuando, por ejemplo, está con la chica esta que intentan violar en... o que violan en Severed, ¿no? Y ella le dice, déjame adivinar, robaste la plata de tu familia y te escapaste. Pero la ciudad es más cara de lo que pensabas y las cosas no son como crellas, ¿no? En esa conversación hay varias veces que ella empatiza con ella y dice que la ayuda porque alguien la ha ido a ella y que se ve reflejada en ella. Es decir, ella intenta adivinar un poco y la otra se sorprende porque, en parte, tiene mucha intuición, le pasa con Makov, y en parte porque ella ha tenido una historia parecida. Entonces, el anillo que tiene Dena, que lo publicó Ruthfuss, no el anillo, sí, pero el que está en la tienda oficial, aprobado por Ruthfuss, tiene la joya azul, es de plata, son los colores de los lagles, por cierto, el azul y el plata. Y alrededor de lo que es la joya azul tiene unos nudos, una trenza, como unas trenzas, ¿no? Que son, parecen nudos hílicos. De ahí sería que cada rama de la familia se ha podido quedar una reliquia familiar y recordemos que siete cosas guarda Lady Lagles bajo su vestido negro y hay dos canciones de los lagles y una es un anillo que no es para ponerse, ¿no? Entonces, si fuera la key, que key es llave y es la clave en inglés, las dos cosas, quizá el anillo podría ser, esa reliquia familiar, podría ser una de las llaves para intentar abrir las puertas que hay en la propiedad de los lagles o la caja de los eclos o otras cosas, ¿no? No sabemos, pero por ahí pueden ir los tiros. Y una de las cosas que se necesita en la canción es la sangre del hijo, el hijo que con la sangre viene. Dice hijo, dice son en inglés, o sea, masculino, ¿vale? Sabemos que en inglés es son y doctor, no es como, bueno, sí, en español también es hijo e hija, obviamente, pero me refiero que no es como otros palabras en inglés que son neutros para los dos. Usar palabras son, es decir, que en este caso descarte y adena y puede ser que una de las cosas que esté buscando, teniendo una reliquia, sea la sangre de ese hijo, ¿no? Podría haber dicho children, ¿no? Podría haber usado una palabra genética y no la ha hecho. No la ha hecho, ha usado son. Bueno, entonces, también hemos hablado de la poder, de la sangre de Kof, etc., ¿no? De la cicatriz que tiene actualmente, un montón de cosas que, bueno, la cicatriz no hemos comentado, pero no hemos hecho la teoría todavía. Un montón de cosas que creemos que Kof podía tener esa sangre porque al final sería ese giro, ¿no? Que es el hijo de Natalie Lackles, etc. Un montón de cosas, ¿no? Y que tanto repetir que Sedena Rue al final es un noble, ¿no? Habéis visto el carácter de los nobles y él le está representando a un noble cuando él es noble. Imagínate, ¿no? Sería el giro perfecto, ¿no? Yo creo que Ruzu va por ahí. Entonces, parece que pueda estar interesada, por ejemplo, la sangre de Kof. No de Kof, de alguien, porque hay varios intentos de robar la sangre a Kof en la saga. Varios intentos. Y ahora no voy a hacer spoiler de todos porque le iremos analizando uno a uno y pensaremos si hasta Adena detrás o no. Pero quizá tenga que confirmar esa sangre cuando sospeche de alguien, ¿no? Por eso viaja tanto, por eso se junta con gente, con músicos, con gente que quizá ella pueda sospechar. Si se sabe que Natalie Lackles se fugó con un Edena Rue, quizá haya estado siguiendo las pistas para encontrar ese hijo, ¿no? Por ejemplo, estoy especulando muchísimo, pero porque no he tocado hoy esa teoría y simplemente ya que me preguntas. Pero hemos visto que de repente se ha interesado en cuanto ha dicho de arcanista. Entonces, esto sería uno de los motivos, algo que podría ella estar buscando. Y ella pregunta, ¿qué puede estar buscando? Pues, ¿por qué no? Si creemos que es esta persona y vemos la canción de los Lackles, pues no solo las sangre, sino el resto de cosas de la canción de los Lackles podría estar buscando. El resto de reliquias. También se junta con un mecenas que hace genealogías de grandes casas. Ella dice que él sabe cosas que necesita saber. Creemos que necesita saber sobre magia porque parece que se esté entrenando. Pero también, y aprende nutocílicos, y aprende muchas cosas, pero también, igual también le interesa descubrir, ¿no? Parte de esa genealogía, seguir, buscar ese hijo que con la sangre viene, ¿por qué no? Una de esas siete cosas ya tiene el anillo y puede que tenga algo más, no lo sabemos aún. Lo iremos viendo, pero eso está en la lista, ¿no? Si es quien creemos que es. Entonces, bueno, pues que hay pistas para pensarlo, ¿eh? Hoy harás modo titular, pero cuando lleguemos a los capítulos, claro, es el primer día que estamos viendo Adena. Pero para abrir ya un poquito la vista de los próximos capítulos, bajo esta perspectiva, quizá, pues le damos otro enfoque. Sería esa un poco la idea, ¿no? Y, bueno, lo vamos a ver. De hecho, se nos va a describir ahora mismo el anillo ya, aquí. En el párrafo que he leído, le he dicho lo de, me preguntaba, ¿qué podría estar haciendo aquí? Veremos que son siete palabras, que luego ellas lo dirán. Cuando él dice que, su profesor dice que hay siete palabras que harán que una mujer se enamora de ti, utiliza siete palabras y funciona en inglés también. Bueno, de hecho funciona y además Adena lo recuerda, o sea, se lo recuerda cuando le dice, ah, pues quería que no te acordabas, entonces era Adena, papá, entonces lo recordará. Este es el primer encuentro y la primera frase que dice Kovia es una frase mágica, entre comillas, de siete palabras. Y va a ser la gran protagonista, junto a Kovia, de la saga. Pero yo tampoco la veo en plan la mala. Cien por cien. Igual que Kov hace cosas malas también, ¿no? Kilby dice que Kov hace a veces una cosa buena con un método malo, o hace una cosa buena con un método malo, ¿no? Las dos veces, ¿no? Le pone dos ejemplos, ¿no? Cuando lo de la lámpara simpatia y cuando el sin sangre. Y yo creo que a Adena le pasa algo parecido. A veces Kov quiere hacer cosas buenas pero con un método malo, como cuando roba el laúd de Kov para hacerle el estuche y se cuela ya en su propiedad, le roba el laúd sin decir nada para hacerle el estuche. O sea, es una cosa buena pero con un método malo. No encuentra la nota de Kov y se desespera y piensa que la han robado. Y luego hará cosas malas quizá con un método bueno, ¿no? Por eso cabe también a él me traicionaron, por supuesto, condena. Pero entiendo que para el punto de vista de lo que es una traición, tiene que haber confianza. O amor o una de las dos o las dos. No entiendo una cosa sin la otra. O sea, no entiendo, por ejemplo, amor sin confianza, pero podría ser que esté enamorado Kov pero nunca se confíe en ella. ¿Sabes? No lo sé. Entonces, bueno, aquí te dejo un poco el titular, punto de vista inicial de quién creemos que es Dena y por qué, qué podría estar buscando. Además, cuando dice, me pregunta qué podría estar haciendo aquí. O sea, que viene al hilo perfecto, ¿no? Porque quizá son importantes estas palabras, ¿sabes? Porque de todo lo que le podría decir, se pregunta, pero, ¿esta qué hace aquí? Y ese es el propósito, quizá lo sabremos al final, qué hacía ahí, ¿no? También deben estar cuando los Chandrian atacan a la boda, y ya llegaremos a todo esto y lo analizaremos. Entonces, parece que esté cerca siempre que Kov busca los Chandrian o parecido, ¿no? O sea, a mí esté por ahí. Entonces, me preguntaba qué podría estar haciendo aquí. Quizá al final del tercer libro, cuando hago una relectura, tiene todo el sentido. Y quizá este encuentro no es tan casual. El primer día que se pone un cuevo, un pie en la calle, fuera de Tarbín, ¿no? Y fuera de los tejados, que Scarpy, por ejemplo, lo sabía que estaban los tejados. De repente, aparece Dena en su vida, ¿no? Ostras, no sé. Destino. Destino, casualidad, causalidad. Es muy pronto en este capítulo para... Necesitamos toda la perspectiva, pero yo creo que cuando acabemos los dos libros, que haremos un programa de conclusiones, o varios, y de especulación de que veremos en el tercero y a debate a fondo, una vez expuestas todas las teorías encima de la mesa, estoy seguro que volveremos. Bueno, de Dena hablaremos fijo, pero volveremos hasta este instante, estoy convencido. Porque quizá ahora vemos una cosa y con el pase de los capítulos vamos formando otras opiniones contradictorias. Nos pasa un poco con Maku, no sabemos muy bien qué pensar de ella, nunca la hemos entendido, quizá. No sé. Yo lo veo así. No sé qué piensas ahora con todo el rollo este que te he gustado. Bueno, pienso que Dena es un personaje muy complejo y que acabamos de quitar la primera... pasar la primera página de ella y que hay mucho camino aún por delante. Para quizás nunca llegar a conocerla. Posiblemente. Posiblemente. Comenté en el directo que a mí me encantaría un cuarto libro si la historia acaba desde el punto de vista de Dena. Sería maravilloso. Pero bueno, eso ya es mucho pedir, me parece. Pero bueno, fíjate.